Espero que esta sea la vencida, ustedes no se imaginan el tiempo que me ha tomado tratar de sacar esto un poco más profesional, pero definitivamente tengo que aceptar yo no soy un músico profesional, yo canto y toco por oído. Pero con muchísimo amor compuse esta canción inspirada en un cantautor venezolano que se llama Jorge Guerrero, que muchos de ustedes deben conocer, se llama Virgencita de los Llanos y el motivo de esto es porque está en progreso la ruta más grande de recolección de donaciones de nuestro programa Ayuda Humanitaria para Venezuela, se llama Ruta 13 por Venezuela y también se llama la Ruta de la Virgen de Coromoto. La intención es recoger fondos para enviar las toneladas de toneladas de insumos médicos que se están recogiendo, el camión está prácticamente full. Pueden ir a la página de internet Ayuda Humanitaria para Venezuela, revisen Instagram Ayuda Humanitaria para Venezuela, Facebook, para que vean la labor tan impresionante que se está realizando. Pero como todo en esta vida necesitamos los medios para poder enviar, medios económicos para poder enviar todos estos insumos. Yo no he sido, o sea, a mí me ha costado mucho en mi vida pedir dinero, recoger dinero, pero en este caso pues es necesario. Entonces, bueno, los músicos, algunos de los músicos voluntarios se pusieron de acuerdo y pidieron que los que quisiéramos colaborar, quisiéramos una canción y bueno, aquí va mi canción. Los que les guste, pues, esperamos su donación. En la descripción está toda la información de dónde pueden donar. Yo no sé ni quién va a donar ni cómo lo van a hacer, pero por favor, piénsenlo. Un dólar, lo que sea, Ayuda, ¿ok? Bueno, ahí les va la canción, perdonándome los errores, con mucho amor para mi Venezuela. ¡Virgencita de los llanos! ¡Virgen de la corojo! ¡Bendice esta luta trece! ¡Y a todos los integrantes que armaron este alboroto! Hoy he venido hasta aquí A regalarte un coloco Con mis buenas intenciones De pedirte donaciones Pa' mandar estos coloco ¡Virgen de la corojo! Y agradecida Tengo mucho gozo, virgen, De poder cantarte Aunque traiga el pecho roto ¡Vendice la ruta trece! Y este grupo revoltoso Donde hay mucha gente buena De corazón bondadoso ¡Venicita guaranilla! La patrona de nosotros Yo solo quiero pedirte Los gustos, los sanos propios Tantas limitaciones Para no ir a un pueblo orgulloso ¡Ayúdanos, virgencita! Te venimos muy ansiosos Recogiendo donaciones Por un lado y por el otro Tenemos mucho que andar Pa' recoger más coloco Pero con tu protección Vamos pa' la noche orgulloso Porque sabemos que al fin Tamparemos con gran gozo Porque eres venezolana Virgen de la corojo Recibe este humilde canto Virgencita milagrosa De todos los voluntarios Que aunque vengan de otros lares También andan de mano Muchos son de Venezuela Otros de países lejanos Y esperando mucho en ti Y en los que andan manejando Sabiendo que no hay de mano Me rindo ante ti Y siento tu lento Llena de tus bendiciones Elixirle al ser humano Que necesitabas mucho Pa' enviar esto al meridiano Pues sabemos que al hacerlo Se alivian nuestros hermanos Y tanto lo necesitan Nos ponemos en tus manos Nos ponemos en tus manos Este camión tiene lleno El amor venezolano Que trabaja sin cesar Sin respetar un horario Y por último te pido Para terminar mi canto Que aflojes los bolsillitos Para que todos tenamos Y reunamos los pobritos Que la luz no necesitamos Eso te lo dejo a ti Virgencita de los llanos Bendice la ruta trece La ponemos en tus manos Bendice los voluntarios Por su amor venezolano Bendice nuestros donantes Por su aporte solidario Bendice a los que comparten Pa' que todos nos empane Y genera con un mundo Orgullo venezolano Bendice a Venezuela Que te lleva De su mano Les dije que iba a meter la pata Como decimos en Venezuela Pero bueno Lo importante de todo No es Yo no pienso que sea La perfección Con que se hagan las cosas Lo importante es La intención Con que se hacen las cosas Y en este caso Lo hice con todo mi corazón No me canso de pedirles Por favor Por favor Considérenlo Considérenlo Métanse en la página De Ayuda Humanitaria Para Venezuela Métanse en Facebook Busquen Ayuda Humanitaria Para Venezuela En las redes sociales Busquen en Instagram Fíjense en la labor No existe No existe No hay comida No hay techo No hay salud O sea Yo sé que hay muchas partes Del mundo Que están pasando Por lo mismo Que hay necesidad Pero bueno Yo quisiera ayudar A todo mundo Pero yo soy venezolana Tengo mi familia Mis amigos Y bueno Mi patria Es mi vida También Entonces yo hago Lo posible Por nuestro país Y yo también Hago lo posible Por el que yo Lo pueda hacer Entonces bueno Ahí les quedó eso Así fue Y así salió Que Dios los bendiga De verdad Los quiero muchísimo Estamos en contacto Y así salió